Sí, es demasiado, ¿viste? ¿Sí? ¿No? No, vamos. ¿Otro? ¿Por qué? No, todavía no. ¿Qué pasó? Vamos. Vamos a partir, así que el último momento para que se acerquen. Ponen video y partamos. Y ahora sí, les dije que era el último llamado. Capuceros, los invito a todos a escuchar la presentación de la primera aerolínea de low cost, o más bien dicho, el fundador y CEO Julian Cook de Flight Bondi, que va a ser la primera aerolínea bajo costo argentina, que está a punto de lanzarse. Con experiencia en la industria de aviones, no sé cómo se dice acá en Argentina, por más de 20 años en hartos países, sobre todo en Europa, invito a Julian Cook al escenario. Bienvenido. Pase, aplaudamos ahí. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias por invitarme. Espero que mi español va a estar suficiente bueno para ustedes. Vamos a hablar de la aeronaves. Pero, bueno, un amigo mío, tiene en su perfil de WhatsApp, en lugar de poner una foto, una foto con su novia, ha puesto una frase, una frase que me gusta mucho y la quiero compartir con ustedes. La voy a compartir primero en inglés y la traduzco después. Es la posibilidad de tener un sueño que hace la vida interesante. Es la posibilidad de tener un sueño y que éste se realice que hace que la vida sea interesante. En el 2008, Gastón Parisié, un argentino joven de 24 años, tuvo un sueño. Un sueño de conectar a este país, de dar a cada argentino la libertad de volar y de crear una low cost acá en Argentina. Él me contactó en el 2008 a través de un amigo que tenemos en común. Yo en el 2008 estuve viviendo en Ginebra y acabo de vender mi participación en una aerolínea que creé. Así que para mí, cuando me contactó, el timing estaba perfecto. Además, ya había pasado un tiempo acá en Argentina, una vez en el 93, una vez de nuevo en el 99. Y la verdad es que este país me encantó. Así que cuando me llamó Gastón, a mí me parece un proyecto muy interesante. Pero bueno, en el 2008 el gobierno tenía ideas diferentes. No creía que era el momento correcto. Así que dentro de algunos meses, Gastón y yo decidimos poner al proyecto en el controlador y esperar tiempos mejores. Nos quedamos en contacto hace algunos años y en diciembre del año pasado, cuando yo estuve viviendo en Londres y leí un artículo sobre Macri, sobre el nuevo gobierno, mandé un email a Gastón y le pregunté si ahora sí sería el buen momento de empezar una compañía low cost acá. Y su respuesta fue un gran sí, hay que hacerlo. En marzo estuve acá la primera vez y desde este día, el 15 de marzo creo, no he parado. Hace más que un mes que estoy acá con mi familia. Y bueno, voy a presentar un poco el proyecto de Flybondi que estamos armando. Primero, la primera parte, la oportunidad. Esa parte es la parte más fácil, la verdad, porque la oportunidad para nosotros es enorme. Si miras hoy la oportunidad en este país, acá hay números de las compañías low cost en algunos países de Latinoamérica. En México, 63% del mercado del pasajero vuelve con empresas low cost. En Brasil, 56, Chile 30, Colombia 7 y está creciendo. Argentina estamos a cero. Así que acá no hay low cost y hace más que 40 años que existe la low cost en el mundo. La primera, que se llama Southwest Airlines, empezó en los años 70, hace más que 40 años que existe. Acá en Argentina tenemos menos que 10 millones de pasajeros. Nosotros pensamos, lo vamos a ver en un minuto, que el mercado puede fácilmente triplicar. Acá para mí es demostrar lo que pasa en países cuando llega una low cost. Si miras lo que pasa en países como Turquía, bueno, Turquía es un ejemplo increíble porque el mercado ha casi nueve veces después de una low cost. En la India, casi cuatro veces. Sudáfrica, 3.5. Brasil, acá cerca, 3.1. De más que 30 millones de pasajeros antes de una low cost, ha crecido a más que 100 millones de pasajeros. Como lo dije antes, en la Argentina estamos casi a 10 millones y nosotros estamos convencidos que ese mercado puede crecer a 30 millones. Eso es una oportunidad para nosotros increíble. Hoy claramente falta competencia. Hay dos empresas, una aerolíneas argentinas con más que 70% del mercado, la otra LAN con un 20-25% del mercado. Hoy el promedio de un pasaje en Argentina es 160 dólares. Eso es el promedio. Con ese tipo de precio, claramente no está dando una oportunidad a la gente de viajar. Con una empresa low cost, nosotros podemos llegar a un costo por asiento kilómetro de 4 centavos de dólares. Es decir, si me das un vuelo de acá a Córdoba, que son 700 kilómetros, nuestro costo por asiento es más o menos 30 dólares. Así que hoy el promedio en Buenos Aires, Córdoba es aproximadamente 100, 110 dólares. Nosotros vamos a ofrecerlo en un año a un 35 dólares. Cuando podemos bajar este precio de 60, 70% va a cambiar el mercado de una manera increíble. Y no es que no viajan los argentinos. Hay 50 millones de personas que viajan por colectivos con los buses de larga distancia. Y además que esta gente, para mí, lo que va a pasar cuando va a llegar una low cost, es gente que hoy no está en el colectivo, tampoco está en las aeronaves. Son gente que está a casa porque no quieren viajar un fin de semana a Bariloche con un colectivo y tampoco quieren pagar 400, 500 dólares para ir a Bariloche un fin de semana. Así que con la llegada de una low cost va a cambiar la manera de viajar y las habitudes. Nuestra estrategia es simple. Bueno, vamos a empezar el primer año con 6 aeronaves, 12 destinos en Argentina. La más importante, que son tipo Bariloche, Córdoba, Mendoza, Noenquén y otras. La tenemos en la mapa. Pero dentro de 5 años, nuestro plan es ambicioso. Tenemos un plan de llegar a 25 aeronaves, 40 destinos en el mercado de cabotaje y 34 en Latinoamérica. Y una proyección de 8 millones de pasajeros. Que parece mucho, pero cuando, si pensas que el mercado puede llegar a 30 millones de pasajeros, nuestro objetivo de 8 no es tan loco. Está muy realista. Estamos ahora, claramente, la cosa con las líneas aéreas es que necesita mucha plata. Las aeronaves no son baratos. Claramente, el proyecto tiene un tamaño importante. Estamos ahora finalizando una ronda de inversión de 75 millones de dólares. Y estamos negociando con algunos fondos de inversión. Y estamos para finalizarlo dentro, ojalá, antes del fin del año, vamos a hacer la ronda. También, en otros números, esta empresa va a crear más que 1.500 puestos de trabajo dentro de 5 años. Y lo que es interesante también con la locos, no es que los puestos directos son importantes, pero más que los directos, son los indirectos. Cuando una locos llega, crea puestos de trabajo en la industria del turismo, en hoteles, en aeropuertos. Hay estudios que dicen que por cada millón de pasajeros, significa más que 2.000 empleos más. Entonces, con nuestro proyecto estamos hablando en total de 20.000 puestos de trabajo dentro de 5 años. Bueno, una de las características de la locos es la venta de pasaje directo por Internet. Es muy importante, claramente, para llegar a estos 4 centavos por 100 kilómetros, que nosotros debemos ser más eficientes. Y una de las maneras es vender directamente por Internet. Queremos ser la primera línea que va a vender por móvil con una app desde el primer día. Eso es muy importante. El impacto, bueno, como lo dije antes, para mí una locos va a cambiar muchas cosas. Va a generar puestos de trabajo en la industria del turismo. Va a cambiar también el mercado inmobiliario. Lo que hemos visto, tipo en Europa, es que cuando pones una línea low cost, la gente dice, bueno, si puedo viajar a este lugar por 20, 50 dólares, y el lugar es lindo, me voy a comprar una casa y puedo ir cada fin de semana. Así que estoy convencido que en lugares como Bariloche y otros lugares en este país, el mercado inmobiliario también va a crecer después de una low cost. También va a reducir la estacionalidad del turismo. Eso también lo hemos visto en muchos países. Cuando pones precios muy bajos, y nosotros en la época de la baja, podemos poner precios a tipo 100 pesos la ida a un vuelo de cabotaje, donde la gente va, aun si el tiempo no es el mejor para este tipo de temporada. Eso es una pregunta que está en nuestro sitio internet. ¿Qué es volar con un B larga? Lo hemos puesto hace casi un mes ahora, y hemos recibido más que 2.000 respuestas en el sitio internet, algunas muy divertidas, y he puesto algunas para ustedes que pueden ver. Para mí falta una, que es volar, es venir a Campus Party por el día por 500 pesos. Y eso, en un año, esto va a ser una realidad. Entonces, Luis, el año que viene, creo que la sala va a ser más llena con esta gente. Así son otras respuestas que hemos tenido. Para finalizar, mi deseo es que todos ustedes tienen grandes sueños y que se convierten en una realidad. Muchas gracias. Gracias. No sé si hay preguntas. ¿Qué es este? ¿Quién le pregunta? ¿Quién le pregunta? ¿Quién le pregunta? Bueno, acá. No te escucho. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Muchas gracias por venir. Buenas noches. ¿Qué es este? Mi pregunta era si estudiaron las barreras de entrada que tiene el mercado argentino. No, no te escuché. Si estudiaron las barreras de entrada que puede tener el mercado argentino. Porque, por ejemplo, está el caso de Uber, que tuvo mucha oposición de los taxistas. Entonces, ustedes dijeron, va a ser muy competitivo con los micros de larga distancia, que tienen mucho poder y les pueden llegar a ubicotear. Bueno, vamos a ver cómo van a reaccionar en un año. La verdad es que hemos hablado con las empresas de colectivos. Porque para nosotros, en lugar de ver una locos como un enemigo, para nosotros hay que ver una locos como una colaboración. Estoy convencido que, en lugar de tomar mercado, podemos crecer el mercado juntos con los colectivos. En México, por ejemplo, Viva México, una línea de bajo costo de México, 20% de sus pasajeros compra un pasaje de colectivo más el pasaje de aeronave. En Argentina hay máximo, creo, 40 aeropuertos en todo el país y más que 2.000 puntos de colectivos. Así que, para mí, más que pelearse, hay que trabajar juntos y crecer el mercado juntos. Pero vamos a ver cómo van a reaccionar. Pero del lado del gobierno, tenemos muy buena relación con el gobierno. Y, por el momento, están ayudando a Flybondi. ¿No funciona? No, yo quiero lanzar al otro. ¿Sí? Bueno, acá. Una pregunta. Yo soy de Uruguay. Quería saber si tienen planes de expansión vuelos Argentina-Uruguay o planean mercado interno primero y después expandir. El primer año Argentina, pero el segundo año tenemos a Montevideo y Punta del Este también en el plan. Así que el segundo año, en 2018, vamos a empezar con vuelos regionales a Uruguay, Chile y Brasil. Buenísimo. Gracias. Gracias. Hola. ¿Qué tal? Mi pregunta es respecto de la calidad, porque me ha tocado viajar en algunas low cost y hay unas que, la verdad, que la calidad... ¿La cuál es? No, no, no. Pero desde Ryanair, por ejemplo, aquí la encontré, una calidad más o menos, o Sky en Chile también. Entonces, ¿cuál es la calidad que ustedes van a apuntar? ¿Una calidad media o calidad...? No, 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 no sé que para mí calidad hay diferente, diferente parte de calidad. Punctual, sí. Una en nuestra misión es, en inglés, es operational excellence, ¿no? Para nosotros la oportunidad claramente es el precio, es de ofrecer precios baratos, pero también estoy convencido que hay acá una oportunidad de ofrecer el mejor servicio de punctualidad. Y de servicio no vamos a darte un vaso de champagne a bordo, vamos a cobrar todo, pero con un buen servicio. Yo creo que una azafata que te da un buen servicio con un smile no me sale nada. Y para mí es una parte muy importante, para mí, que, bueno, la gente que va a trabajar con Flybondi van a ser contentos de hacer todo su trabajo. Si ellos están contentos, le van a dar un buen servicio. Bueno. Quería saber cómo es que logran estos costos tan bajos en vuelos. ¿Cómo bajamos los costos? Bueno, para mí una buena frase para low cost es eficiencia, más que low cost. La primera frase es seleccionar un tipo de aeronave y después, bueno, vamos a tomar 25 aeronaves, pero del mismo tipo. Si me hace una empresa como Aerolíneas o otras, tiene tipo 5 o 6 diferentes tipos de aeronaves. Nosotros vamos a tomar uno y ya está. Vamos a poner al máximo número de asientos en la aeronave. Vamos a poner 180, 189 asientos en una aeronave que Aerolíneas tipo pone 160. No vamos a tener una clase ejecutiva. La utilización diaria va a ser más alta. Nuestro objetivo es de llegar a 12 horas por día. Creo que Aerolíneas acá debe ser en el 8 o 9 máximo. Y todo eso te llega a, le dije antes, un costo por asiento de 4 centavos. Creo que Aerolíneas debe ser en el 7.5 o 8 centavos por asiento kilómetro. Así que esto, esto, pueden parecer como detalles, pero cada punto da su... Gracias. Hola. En realidad quería usar la cajita principal. Bueno, dame. Y después, bueno, gracias por venir. Y quería preguntar por qué las grandes empresas, digamos, como Turkish Airlines, Aerolíneas, American Airlines, no tienen, digamos, este tipo de viaje low cost y no, digamos, que no los absorben a ustedes en esta competencia. Es como que los dejan trabajar tranquilos, por decirlo de cierta manera. Es un modelo muy distinto y no se puede mezclar. Un American Airlines, un Aerolíneas, tiene un modelo de negocio muy distinto. Hay ejemplos en el pasado de Aerolíneas estatal que intentaron de hacer low cost, una empresa tipo al lado, pero la verdad es que nunca fue un éxito porque no tiene la buena mentalidad y siempre están pensando en un modelo muy complejo. Así que las más exitosas de la low cost son empresas independientes que han empezado de zero con gente con un pensamiento muy distinto. Bueno, ¿de nuevo? Bueno, ¿no sé si voy a ir allá? No creo. Hola, quería saber si van a estar obligados a trabajar con la empresa de handling en los aeropuertos, la misma que el resto, que sería intercargo. No vamos a estar obligados. La ley dice que una línea aérea puede autoprestarse. Así que especialmente en la base, en nuestra base, vamos a autoprestarnos. Así que lo vamos a hacer nuestro mismo. En aeropuertos más chiquititos creo que vamos a analizarlo porque claramente si haces un vuelo diarial no puedes hacer la inversión para hacer autoprestación. Así que en algunos aeropuertos sí vamos a trabajar con intercargo. Intercargo, ya estuve con el CEO de Intercargo hace algunas semanas y yo creo que hay posibilidades de trabajar. Para mí, más que el precio de la prestación, es como lo hablamos antes, es la eficiencia. Es de llegar para nosotros, nuestro objetivo es que el avión llegue y sale en 25 minutos. Hoy Intercargo está llegando a 50 minutos y es mejor que hace dos o tres años cuando estaba una hora y más. Así que eso va a ser el challenge. Gracias, Cabo. Hola. Sí, quería preguntarle si cree que alguna vez va a ser posible que este sistema de low cost llegue a transportar personas a otros continentes. Ya hay algunas líneas low cost de larga distancia. Hay una que se llama Norwegian, que está volando entre Europa y Estados Unidos. Hay también una en Asia que se llama AirAsia X, que hace larga distancia. Jetstar también. Por el momento no han tenido el éxito de la low cost tradicional, digamos, pero hay algunas que están intentando de hacerlo. Vamos a ver. Perdón, y en cuestión de costo o de precio, mejor dicho, ¿qué relación tienen con una aerolínea tradicional, esas low cost? ¿De larga distancia? Sí. Eso es el tema, es que la diferencia no es tan importante, es tipo un 20, 30% menos. También hay otro tipo de barreras para crecer, porque un vuelo de larga distancia nunca vas a llegar a un precio a 20 dólares. Si estás a 20, 30% más barato, pero que es 300, 400 dólares, hay que pagarlo. Y también no vas a ir a, no sé, de Bangkok a Australia para el fin de semana. Así que la estimulación que yo he visto en el mercado de larga distancia no vas a llegar a, tipo, tres veces, vas a llegar a un 30, 40, 50% quizás. Pero la estimulación del mercado no va a ser la misma. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Te hago una consulta. ¿Ustedes planean que la venta de pasajes sea exclusivamente online y por la aplicación? ¿O también van a tener puntos de venta, digamos, físicos? Porque, por lo que he visto, mucha gente todavía le cuesta manejarse con tarjeta, esos temas. A veces prefiere el tema ir, pagar con efectivo y... Nuestra estrategia es de ser lo más simple posible y 100% online y con app. Pensamos, lo vamos a ver, pero pensamos que a este precio la gente van a comprar diferente, van a viajar diferente. Cuando la gente tiene un... La diferencia considerable. ¿Ah? La diferencia considerable. Claro. Puedes ir a una agencia de viaje y comprarte un pasaje a Córdoba por 300 dólares o ir en el sitio internet y pagar 30 dólares. Bueno. Lo vale la pena. Mi experiencia es que a un precio la gente va a hacer cosas increíbles. Increíble. Pueden viajar a cualquier hora del día o de la noche y comprar y hacer cosas que no van a hacer otro. Hola, quería hacer una pregunta también. O sea, usted mencionó el tema de la eficiencia y tengo entendido que su punto más fuerte es bajar el tiempo muerto entre los vuelos, ¿no? Además de eso, ¿tienen otro punto que quieren apuntar, digamos, para bajar los costos? Claro, lo hemos hablado antes, es poner más asientos, es un tipo de aeronave, es volar más que 12 horas por día, es una productividad también de los empleados más alta. Todo eso, puntos. Hola. Yo básicamente quería preguntarte, por la estimación que tienen ustedes, si con 6 aviones creen que bajando tanto el precio van a poder cubrir la demanda que van a tener. O sea, Argentina es muy grande, la gente... O sea, una limitación muy grande para viajarse el precio y bajando tanto el precio, si creen que no van a tener limitación en la capacidad. Seis es el primer año, nuestro objetivo es de llegar a 25. Coincido con vos que yo creo que la demanda va a ser increíble, pero para mí hay que manejar de un lado la demanda y del otro lado estamos armando una empresa con calidad y hay que también manejar el crecimiento. Y hay que ver que cada aeronave que viene necesita entre 5 y 6 tribulaciones, es decir, 50, 60 personas, empleos a cada aeronave. Hay que manejarlo, hay que... no podemos empezar con 15, 20 aeronaves, hay que hacerlo con un poco de paso a paso. Hola, buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué le recomendarías a un grupo de emprendedores, digamos, de Argentina que quiera iniciar una low cost? De hacerlo. The more, the merrier. De hacerlo. Yo creo que hay otros proyectos y yo creo que hay espacio para al mínimo una segunda low cost, así que, bienvenido. Hay que hacerlo. Aquí, te quería preguntar, porque Argentina es un país muy imprevisible. ¿Qué pasa, por ejemplo, si sucede que no pueden mantener tan bajos los costos como tienen previsto? Por ejemplo, por paros de controladores aéreos que les impidan volar y bajen su eficiencia. Si lo tienen estudiado y cómo les afectaría, digamos, no poder reducir tanto los costos. Sí. Durante dos años antes estuve haciendo consultora estratégica por G Capital y estuve en muchos países y en cada país me dice lo mismo. Acá no va a andar una low cost porque somos diferentes. Y la verdad es que hoy hay low cost en toda parte del mundo. Y este tipo de problema de un paro de algún parte de la, no sé, que el grand handling o el controlador se hace en Francia, se hace en otros países. Y creo que en todos los casos andan bien. Pero no va a ser simple. No estoy diciendo que va a ser simple, pero estoy convencido que si la low cost ha sido tan exitosa en otros países, acá también van a ser un éxito. Bueno. Hola. ¿Qué tal de nuevo? Quería la caja en realidad, pero bueno, tendré que preguntar por acá. Como recién decía el chico, acá en el país tenemos una costumbre como hace 100 años de que cada 8 años cambie el modelo económico totalmente. Y no les da miedo que de acá dentro de 8 años quizás se tengan que ir o creen que de acá a 8 años puedan recuperar la inversión. No, claramente, sinceramente, es el punto, la estabilidad política es el punto que da lo más miedo a nuestro grupo. Y en la discusión que tenemos hoy con los inversores es el punto que sí le da más miedo. ¿Qué va a pasar en 4 años? Macri o su gobierno sí va a tener otros 4 años o va a cambiar tipo en un gobierno como el anterior que claramente no quiere competencia. Eso sí, es un riesgo. No puedo... Es así. Acá, yo de nuevo. Quería saber si ya se sentaron a conversar con los sindicatos de aeronavegantes o de pilotos que acá en Argentina tienen mucha fuerza también, junto con lo de los controladores que decía él. Si ya contemplaron esas conversaciones o ya las mantuvieron. Acabo de salir de una reunión hoy de una hora y media con una persona del gremio de pilotos. Y la verdad es que no sé si él es el más simpático, pero tuve una charla muy simpática y la verdad es que todavía no he encontrado... Me dijo que para ellos están contentos de ver más líneas aéreas acá, que si vamos a emplear pilotos argentinos, que es obligatorio acá, y volar aeronaves que están inmatriculadas acá en Argentina, que no vamos a tener ningún problema. Así que, bueno, por el momento es la primera reunión que tuve hoy, pero tuve una reunión muy constructiva y vamos a ver si sigamos así. Sí, pero sería mi deseo y no veo por qué debemos tener una dificultad. Vamos a crear empleos, vamos a crecer el mercado y realmente creo que vamos a hacer un cambio para el país. Gracias. Y con los concesionarios de los aeropuertos, que en realidad acá hay dos empresas fuertes, la que tiene el cuasi-monopolio, London Supply, que está Ushuaia y Calafate, no sé si están en los planes de arrancar con esos destinos, pero después está Aeropuertos Argentina 2000 con los 34 aeropuertos que tiene bajo su concesión. Sí, sí, bueno, al principio de mi estudio, en marzo o abril, tuvimos una reunión con Aeropuertos 2000 y todavía no estuvimos con la gente de London Supply. Sí, están en nuestro plan, pero la verdad es que hoy tienen una concesión, los precios son fijos, así que no hay mucho a negociar. Claramente lo hemos dicho, estamos analizando otras opciones acá en Buenos Aires y vamos a ver dónde salimos. Tengo una reunión lunes que viene con Aeropuertos 2000 para ver si hay dentro de sus aeropuertos una solución para una low cost. Claramente Aeroparque y tampoco es esa, son aeropuertos low cost. Así que hay que, para nosotros es muy importante tener una solución low cost acá en Buenos Aires. Gracias. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.